... Sorority Lab es un observatorio sobre la desigualdad de género y la industria musical que surge en el Grupo de Investigación sobre Industrias Culturales de la Universidad de Alicante. El objetivo principal de este observatorio es la investigación, la observación y la realización de informes sobre la desigualdad de género y la posterior transferencia del conocimiento y resultados de estos informes a la sociedad. Necesitamos la colaboración de empresas e instituciones para que todo el trabajo de investigación que realizamos no se quede solamente en revistas científicas, sino que salga de la academia y sirva de documentación y punto de partida para aquellas empresas e instituciones de la industria musical que quieran activar el cambio social y disminuir la brecha de género en la cultura. Si bien es cierto que la cuarta ola del feminismo y el movimiento Me Too ha reactivado la concienciación sobre la participación y representación de las mujeres en las industrias culturales, no es menos cierto que las aulas en los estudios de comunicación e industrias creativas siguen estando ocupadas mayoritariamente por mujeres que cuando finalmente llegan al mundo laboral se encuentran con grandes dificultades y un techo de cristal infranqueable. Por todo esto surge el Sorority Lab, un observatorio y laboratorio de ideas para conseguir la equidad de género en la industria musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!